Guantanamera, Guajira, Guantanamera Hoy tengo a dos invitados, médicos de profesión Y aunque todos me critiquen, para mí ellos son la opción Guantanamera, Guajira, Guantanamera Queridos amigos, bienvenidos una vez más a La Nocturna Hoy en el estudio, directo desde la isla y sin escalas Los médicos cubanos Raúl y Ernesto Un aplauso para recibirlos, por favor Cosa más grande, caballero La casa está on fire, mi panga Bienvenidos a este, su país Y reciban el caluroso aplauso de los mexicanos Que les agradecen su determinación y compromiso De venir a ayudar a los más necesitados Señor Presidente López Obrador A la orden para meterle toda la candela, chico Y como decimos en la isla, vamos a lo que vinimos a hacer Me gusta ese espíritu alegre y dicharachero Y les adelanto que después del programa se hospedarán en palacio ¿Cómo? ¿En un palacio? No se diga más, chico Ahí vamos a quemar lo bongó ¿Qué qué? Que vamos a quemar lo bongó ¿Qué qué? Que vamos a quemar lo bongó ¿Qué qué? A ver, a ver, a ver, muchachos Serénense Mejor cuéntenos de ustedes Doctor Raúl, ¿cuál es su especialidad? Cógelo suave, chico Trompetista en La Habana Rumbero de corazón Y pescador Qué bien O sea que, además de la medicina Te dedicas a la pesca A la pesca, pero de gringas, chico Vieras a cuántas enamorado en Miami Ah, caray Bueno, este... ¿Y usted, doctor Ernesto? ¿Cuál es su especialidad médica? Pues mire que yo me autodefino Como exportador de ciencia y conciencia Soldado de Fidel Primo de Niurka Y catador de rones No, bueno Oigan, ¿y no tienen problema en ir a ejercer la medicina a lugares apartados? O sea, digamos, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta Cosa más grande, mi panga Nosotros felices de ir a inyectarles el flow Nomás si te queremos pedir un favorcito, mi panga Que nuestros honorarios se paguen en cash Y que estén libres de polvo y paja Por aquello de que el régimen en la isla es de izquierda Pero se cobra con la derecha, caballero No se diga más Que de una vez me manden a 500 de ustedes A ver si así aprenden estos médicos, conservadores y fifís Que no quieren atender a los más pobres Oiga, Andrés Lo que sí vemos es que les hacen falta con muchísima urgencia Especialistas en salud mental ¿Qué? ¿Qué dijeron? Este... no, 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 nada Nada, chico, nada Que hasta la victoria siempre, camarada Andrés Manuel ¡Azúcar! Eso, así me gusta Al carajo con los conservadores Jesús, por favor, dales todos los privilegios a mis amigos Y llévalos a conocer la ciudad Ya después vemos en dónde los ponemos Amigos, nos vamos Pero nos vemos en la siguiente nocturna Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.